¿Qué es la acción de la Universidad de La Rioja? Estuvimos recorriendo los diferentes talleres de la Universidad y firmando un convenio para expandir la oportunidad de prácticas profesionalizantes para las escuelas técnicas de La Rioja. Hoy veíamos el taller, no un taller, pero un laboratorio donde generaban dulce, donde generaban aceites, y eso después lo mandan al mercado. Creo que ahí tiene un área muy interesante. Y en esta acción concreta puntualmente es que chicos de la secundaria puedan realizar alguna vinculación más intensa con la universidad apostando a dos objetivos principales. Por un lado, que estos chicos puedan introducirse en lo que son las unidades productivas que tiene la universidad. Y en segundo término, también, para que sirva para que haya una vinculación entre chicos avanzados en la secundaria, cuarto, quinto año especialmente, con lo que es la universidad, de forma tal que pueda haber, para aquellos que elijan seguir una carrera universitaria, o una transición menos costosa. Estamos ya trabajando en ese tema. Nosotros, a final del año pasado, tuvimos una experiencia en la unidad directa y productiva de Villa Unión, con un trayecto ya confirmado con el tema del INET. 78 chicos participaron en esa formación profesional, en esa práctica profesional supervisada. No solamente fueron estudiantes, no solamente participaron docentes de nivel medio, docentes universitarios, sino que tuvimos la posibilidad de complementar una capacitación adicional a pequeños productores, brindándoles herramientas y posibilidades de elevar, obtener un valor agregado a las posibilidades de desarrollo de economías regionales. Todos sabemos lo que es la Universidad de La Rioja para los riojanos. La verdad, justamente yo digo que es algo que le cambió la vida a La Rioja, en todos los aspectos. Desde los aspectos de cómo se siente y se vive la política, cómo se vive la producción, cómo se vive el mundo del trabajo.